Oye, ¿qué te pasa? No te vas a ir de aquí hasta que seas mía. No, no, pégame. ¡Cállate, cállate! Cállate. Y más vale que te quedes callada y quietecita, porque sé tu dirección, mía. Te juro que voy y te mato. Y mato a toda tu familia. No se vale que no me des permiso de salir. Soy tu padre y sé lo que es mejor para ti, hija. Ya no soy una niña para que me quieras controlar. Claro que eres una niña. Hasta que cumpla los 18 años, veré si te doy permiso para tu libertinaje. Pero tienes 16, hija, y no vas a ninguna fiesta. Tengo derecho a divertirme. Siempre he sido buena estudiante. Es algo bien en la escuela. Me lo merezco. No, no te mereces nada, hija. Esa es tu obligación. Eres muy injusto, papá. Ni siquiera dejas que me fije nadie para que sea mi novio. No, 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 no. Ni novio, ni fiestas, ni nada. No tienes permiso para descarriarte. Y ya, por favor, Susana, deja de estar insistiendo porque me vas a sacar de mis casillas. Por favor. Ya no molestes a tu papá, Susi. No le vas a ver la cena. Ya, siéntate para servirles. Hija, ya está servido el desayuno. No tengo hambre. Ya me voy a la preta. Ay, no te puedes ir sin comer nada. Aunque es algo rápido. ¿Tu papá ya se va a sentar? No, pues justo porque no quiero verlo es que ya me voy. No quiero que se me revuelva el estómago. A ver, no te expreses así de severiano. Es tu padre. Y tú eres mi madre, pero nunca dices nada para apoyarme. Te quedas callada. Parece que no me quieres. Ay, claro que te quiero. Eres mi hija, pero primero está mi marido. ¿Sabes qué? Eres imposible. Ahí te ves. Sí, me quieres al centro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que ya puedes. Susi, ¿viste cómo le decimos una paliza? Pues es que tú eres el mejor de la prepa, Omar. ¿Tu papá te comería viva si supiera que te comes a veces, Omar? Pues sí, Chayo, pero yo sería muy tonta si le hiciera caso y me perdiera de este mango. Pues a mí me encanta que andemos a escondidas de tus papás. No sé, como que le da más emoción al asunto. Sí. Sí. La fiesta del viernes se va a poner increíble. Ya casi todos del salón confirmaron su asistencia en el evento que se abrió en redes sociales. Ya ni me digas, Chayo, porque me la voy a perder. Mi papá no quiere que vaya. Tienes que convencerlo. Muestra el examen que te dio la maestra en clase, donde sacaste 10, para que mi papá acepte. Mi papá es un mocho anticuado. Se me hace que quiere que me quede para monja. Nada lo va a convencer. Pues no le hagas caso, no te da permiso para tener novio. Y tienes novio, no te da permiso para ir a fiestas. Pues ve, aunque no quiera. Tienes razón. No quiere dejarme vivir, pues le voy a dar el avión. Y tú me vas a cobrir, ¿eh? Para que no haya broncas. No, 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 no. Así me gusta, hija. Que te mantengas concentrada en lo único que te tienes que concentrar. En la escuela. Nos da mucho orgullo que siempre ha sido muy aplicada. Y así va a ser siempre, ma. Quisiera pedirte permiso para ir el viernes a casa de Chayo. Tenemos que comenzar con un trabajo de investigación. Nos lo dejaron para el lunes. Está bien. Tienes permiso para todo lo que se trate de la escuela. Siempre y cuando sigas trayendo esas calificaciones. Hija, nada más, por favor, no vayas a llegar tarde. No, papá. Gracias. Ay, me la estoy pasando increíble, Chayo. De lo que me estaba perdiendo por culpa del cerrado de mi papá. Ay, pero ahora que ya me sé el caminito, no pienso faltar a ninguna fiesta. Pues sí, amiga, pero te vas a tener que ir temprano. Ni tanto. Al rato le mando mensaje a mi mamá para que me deje un par de horas más. Bueno, ¿eh? Oye, la música está súper padre, ¿eh? Súper padre. Me tardé porque me encontré los cuentes en el baño y los saludé. ¿Vamos a bailar? Sí, claro. Me encanta la música. ¿Y Susy? ¿Ya llegó de casa de su compañera? No, Seberiano. Tu hija. Le dije bien claro que no llegara tarde. Sí, pero me mandó un mensaje avisándome que todavía no terminaba. Y que la mamá de Chayo le invitó a cenar y se quedó. Ni modo que fuera grosera. Está bien. Que haga su tarea y que se regrese. ¿Se lo aclaras por si te habla pidiendo permiso para quedarse a dormir en casa de la compañerita? No. Como tú digas. Ay, ahora sí ya me tengo que ir. No quiero levantar sospechas en mi casa. Quisiera acompañarte para desentrar todo el cambio. No, Omar. Sería muy arriesgado y mi papá puede verte y se me arma. Bueno, está bien. Vete sola. Porque esto de ser nuevos objetivos está muy chido. Ay. Ya llegó el tase que pedí. Nos vemos. Está bien. Ay. Amiga. Nos vemos. Hola, Susana Rojano. Sí, soy yo. Por favor. Gracias. De nada. De nada. Oye, este no es el camino a mi casa. Ah, lo que pasa es que el navegador me dio una ruta más rápida. Pues, yo siento como que ya nos tardamos más, ¿no? No, no te preocupes. En cualquier momento llegas a tu destino. ¿Sabes qué? Me quiero bajar. ¿Cómo crees? De verdad, me quiero bajar. Bueno, dame chance de orillarme, ¿no? ¿Me puedes abrir? Ay, es verdad, es que tienes seguro para niños. Pero no te preocupes, ahorita tengo. Oye, ¿qué te pasa? No te vas a ir de aquí hasta que seas mía. No, no, déjame. ¡Cállate, cállate! Cállate. Y más vale que te quedes callada y quietecita, porque sé tu dirección, ¿no? Te juro que voy y te mato. Y mato a toda tu mamá. ¿Entendiste? Qué bueno que despiertas, Susi. ¿En dónde estoy? En el hospital. Te trajeron urgencias porque te encontraron inconsciente en la calle. ¿Qué te pasó? Llegaste con un golpe en la cara y otros moretones en los brazos, ¿recuerdas? Me asaltaron. Yo me quise escapar y fue cuando los rateros me pegaron. Bueno, pero ¿y qué hacías en esa calle, Susana? Ni siquiera está cerca de la casa. No, no sé. Supongo que me perdí. Estoy algo aturdida. Bueno, lo importante es que no te pasó nada grave. A mí me gustaría hacer una escultación exhaustiva. No, de ninguna manera. Usted no vuelve a toquetear a mi hija. No, no es toquetearla, señora. Es revisarla para descartar que tenga algo grave. Mi hija se encuentra bien. Y usted no debió de atenderla en primer lugar. Es una mujer y para eso están las enfermeras. Yo la voy a cuidar si es que Susi ya puede regresar a la casa. Susi, ¿quieres hacer la denuncia de lo que te pasó? No, no, no. ¿Para qué, doctor? Ni los van a agarrar. Lo único que quiero es ya irme de aquí. Está bien. Los golpes que presentas no ameritan que dures más tiempo aquí en el hospital. Se pueden llevar a suya. Gracias. 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 Gracias.